Yo trabajo en un sector, en todo lo que es sistema de movilidad urbana, todo lo que es la parte de metrobuses, colectivos, ciclovías, pero se usa en cualquier ámbito, porque también en los ferroviarios se utiliza los GIS. Los GIS a nosotros nos sirven para crear soluciones, para poder ver cuáles son las rutas más transitadas, donde potencialmente podría ir una ciclovía o inclusive, no es un área que estoy específicamente yo, pero sé que también lo trabajan en seguridad, toda la parte de accidentes viales y cómo poder solucionar con todas estas herramientas que nos proveen los GIS. Bueno, vos sos una estudiosa, ¿no? Vos querés ahondar acerca de este sistema GIS y has estudiado y has tenido muy buenos resultados acerca. Sí, me di cuenta que me gustaban los GIS y empecé a descubrir esta nueva faceta, empecé a estudiar arquitectura, me di cuenta que en cuarto año era como que la arquitectura en sí a nivel individual no me despertaba mucho y empecé a descubrir todo lo que era el urbanismo y el planeamiento urbano y me derivó en empezar a conocer los GIS, a querer aprender más de qué herramientas se pueden utilizar y qué cosas puedo llegar a obtener, ¿no? Planteándome una pregunta, qué datos necesito y qué soluciones puedo dar a esto que puede beneficiar a la sociedad o inclusive a una empresa privada.